El presidente Evo Morales participó junto a otras autoridades militares y de gobierno de un sobrevuelo por distintos municipios de la Chiquitanía para valorar los daños originados por los incendios forestales. El último informe indica que hay 342 focos de calor identificados y que, en comparación a los días de mayor emergencia el 17 y 18 de agosto, disminuyeron de manera significativa. Conozca los focos de calor identificados. San Rafael, Carmen Rivero Torres, Urubichá, Municipio de Pailón, Concepción, San Ignacio de Velasco, San Matías, Charagua, El Puente, Ascensión de Guarayos, San Antonio de Lomerío, San Miguel de Velasco. Asimismo, se confirma que no existen focos de calor en San José de Chiquitos y en Roboré se trabaja para mitigar de manera absoluta el fuego. La logística aérea y terrestre se ejecuta con operaciones del Boeing 747 Supertanker, el avión bombero más grande del mundo, 42 cisternas, 5 helicópteros, avionetas y 209 vehículos para el transporte de militares, brigadistas, voluntarios y comunarios que superan las 4.000 personas. Gracias. 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 Gracias.